¡Hey! ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Hoy quiero hablarles de una pobre princesita llorona llamada Idiota Doom, que aunque no sea todo lo original que le gustaría a sus seguidores, es el nombre por el que lo conozco. Con este media torta, tuve una conversación en mi otro canal, el pasado 28 de julio. Hablamos de temas varios como es común en mis directos, aunque sé que es un estilo que no gusta a todos. Creo que es una manera distinta de conocer a las personas, por eso no los llamo debates. De todas formas, tras nuestro directo y un mes más tarde, 20 de agosto, Idiota Doom hace otro directo con Alberto. En este, hablan de por qué Idiota Doom no quiere hacer un debate con el geógrafo. Una de las razones por las que no discute con Alberto es, cree que tener fuentes académicas garantiza ganar un argumento. Como Alberto cree que citar fuentes académicas le hará ganar un debate, pues Idiota Doom no quiere hacer ese debate. Lo veo normal. Idiota Doom se lee en Minecraft buscando ayuda, no fuentes académicas. Las fuentes académicas son cosas de negros y judíos. Sé que estoy exagerando, no creo que Idiota Doom sea tan tonto. Seguramente lo estemos malinterpretando. El al decir, cree que tener fuentes académicas garantiza ganar un argumento. Imagino que se referirá a que además de fuentes académicas, hay que tener otro tipo de cosas. Ahora, ¿qué otro tipo de cosas? Ni puta idea. Lo único que sé es que él no las tiene. Porque después en el mismo vídeo, para acusarse del ridículo que hizo en mi canal, lo que dice es, y luego la gente termina diciendo que, oye, ¿por qué no discutiste con él cómo se debe y tal y tal? ¿Por qué no llevaste fuentes académicas? Pues oye, yo no quiero verlo como una excusa. Pero con Alberto no discute porque usa fuentes académicas. Pero conmigo hace el ridículo porque no usa sus propias fuentes académicas. Todo muy lógico. De todas formas, aprovecho para recalcar una vez más que mis directos tienen ese carácter loco e improvisado conscientemente. En mis conversaciones, no vemos a personas preparadas para un debate. Vemos a una persona que debe defender sus ideas con sus propios conocimientos. Creo que, de verdad, ahí se nota cuando una persona cree algo con pruebas. O por simple fe y fanatismo. Pero bueno, que no estamos aquí para hablar de mis directos. Aquí se ha venido a hablar de la llorona de idiota Doom. ¿Por qué lo llamo llorona? Repitiera lo de Dante, en que yo le dejé interrumpirme todo ese rato. El pobre. Da una penita. Yo lo interrumpí a él. Yo. Soy lo peor de este universo. Lo peor. Él. Un santo. De todas maneras, lo que te está diciendo. Yo soy de la idea de que Hitler no... Una cosa no quita a la otra. Ah, bueno, en personalidad no conozco a Franco. Ese debería ser el mexicano para los mexicanos. La tienda. La tierra. Pues, fíjate, es que eso no es del todo cierto. Eso no es del todo cierto. Si los estás tratando mal. Pero, ¿por qué estarías diciendo que ese es tu país, necesariamente? Vale, mis padres no, pero yo soy alemán. Yo nací en alemán. Cívicamente. Nunca vas a ser... Nunca vas a ser japonés. No sé si sabes la historia. O sea que es... Sí, Japón no empezó a avanzar. No empezó a avanzar. En el aspecto que le estamos hablando. Pero es una mala analogía. Atrasadísimos al resto del planeta. Pero es una mala analogía. Es una mala analogía. Entonces es un mal ejemplo. Porque no estoy abogando por el hecho de que... Pues son cuatro... No son seis violadores. No, no. No. No, no. Es que solo es con buscar en Google. Epidemia de 2015. Pues lo siento, idiota Doom. Parece que tus lloros son solo eso. Lloros de pobre princesita resentida. La verdad que pensé en todo momento que éramos dos personas adultas hablando. Pero parece ser que no. Por lo visto a ese directo asistí yo y una Barbie princesa. Para la próxima, idiota Doom, te trataré con el respeto que te mereces. Que es por lo que estamos aquí. No para hablar de las lloreras de un prepuber malcriado. Estoy haciendo este vídeo por razones distintas. Mayormente por un asco y un desprecio terrible. Porque un imbécil como este diga cosas como esta. No pareces tener integridad ni honestidad intelectual. Cuando oí que este ser mil leches tenía la osadía de decirle eso a cualquier otra persona. Creo que como mínimo se merece este vídeo. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Veamos lo patético y lamentable que es. Que esta llorona diga que otra persona no tiene integridad o honestidad. Es que solo oírselas pronunciar me revuelve las tripas y me sube la bilis así. Que este retrasado mental va diciendo por ahí que es más español que yo. Como su abuela migró desde España. Pues de alguna manera mágica y aria. Pues no sé. Como sea. Vamos al tema central de este vídeo. Y empecemos por lo obvio. Hay una parte en donde te burlas de que según yo no conozco las leyes de Mendel. Esta persona que habla de raza. Algo que dependería al 100% de la genética. No sabía cuáles eran las leyes de Mendel. Ni de oída. Pero eso sí. No es porque sea un paleto de provincia. No. La razón es otra. En efecto. Yo no recordaba las leyes de Mendel. Porque yo no soy un adepto a la biología. Lo acepto. Yo he estudiado los argumentos necesarios para entender la cuestión racial. Pero de allí en fuera. Yo admití. En ese mismo stream. Ser un ignorante en cuanto a ciencia se refiere. Tiene lógica. Él solo sabe de ciencia lo que le da la razón. Las cosas que él cree que confirman su estupidez. Las conoce todas. Ahora las cosas que contradicen lo que él dice. Esas ni las conoce. Ni las acepta ni nada. Esas son fuentes académicas de las malas. No de las que él necesitaría para no hacer el ridículo. No. Esas no. De las otras. Escuchemos de su boca que fue lo que pasó en el directo. Hasta terminé explicándole yo a Dante. Por qué él estaba aplicando mal la teoría. Dante fue completamente incompetente. En intentar explicar por qué las leyes de Mendel refutaban algo de lo que yo estaba diciendo. Por eso dije que estaba usando una falacia de autoridad. No porque dijera que las leyes de Mendel fueran erróneas. Sino porque su único argumento era que las leyes de Mendel me refutaban sin explicar por qué. Simplemente citar a alguien no es un argumento válido. Es falaz. Bueno, ahora que hemos oído a Idiota Doom decir su mierda, veamos qué fue lo que pasó de verdad. Y empezaremos respondiendo a un argumento de este paleto hablando en contra del mestizaje. Él decía algo así como que los negros son más fuertes pero los blancos más inteligentes. A lo cual yo le pregunto. ¿No nos vendría bien como especie humana que se mezclaran arios y negros y así conseguimos un ser humano que sea fuerte e inteligente? Así no funciona el mestizaje. Así no funciona el mestizaje. Lo siento. Idiota Doom ha hablado. Los 10.000 años de ganadería están equivocados. Que se atreva a la realidad a llevarle la contraria al payaso esto. Bueno, yo le comento. La genética funciona igual en todas las especies. A algo que conoce cualquier persona que haya estudiado un mínimo durante la secundaria. Lo que tiene que responder este retrasado mental es. Porque la genética no es uniforme. Sin embargo, en promedio se ha demostrado que cuando las razas se mezclan, suele pasar eso. Suele quedar en un término medio. La genética no es uniforme, pero se ha demostrado que cuando se juntan las razas, quedan en un término medio. Vamos a analizar esta estupidez, ya que requiere concentración para darse cuenta de los grados de magufería que contiene. Empezamos con la frase, la genética no es uniforme. Me gustaría haberle preguntado a qué se refiere con uniforme. Porque de la parte de la genética que hablamos en ese momento, se la ve bastante uniforme. Pero como digo, no sé muy bien a qué se refería este retrasado. Y si continuamos, vemos que tampoco importa mucho. Porque... Sin embargo, en promedio se ha demostrado que cuando las razas se mezclan, suele pasar eso. Suele quedar en un término medio. Aunque la genética no es uniforme, algo que depende por completo de la genética, la reproducción humana, eso se ha demostrado que no. La reproducción humana cuando se produce con mestizaje, produce siempre un promedio. Eso sí, un promedio mediocre. Ese promedio nunca será de hombres fuertes e inteligentes. Y con esta estupidez, llegamos al primer momento. Recordemos esto. Hasta terminé explicándole yo a Dante por qué él estaba aplicando mal la teoría. Él me explicó a mí por qué aplicaba mal la teoría. Él a mí. Entonces me estás diciendo, las leyes de Mendel confirman que el mestizaje funciona de esta forma. No, no, que el mestizaje no. Ni siquiera hace una especificación con mestizaje, no, no. La reproducción sexual... Ese es el problema, ese es el problema. ¿Cómo me vas a meter esto en este contexto? Eso es lo que yo te estoy preguntando. Porque el mestizaje es reproducción sexual, ¿no? Hasta donde yo sé. El muy imbécil no entiende la relación que hay entre mestizaje, genética y reproducción sexual. ¿Este tío cómo piensa que se hacen los niños? ¿Pensará que a los blancos los trae la cigüeña aria? Con lo imbécil que es, no me extrañaría. Pero bueno, que no lo sé, ni me interesa. Continuemos con esta apasionante historia y saltemos al momento de falacia de autoridad. No, no, no creo que vayamos a llegar a ninguna parte porque tú no tienes fuentes, yo no tengo mis fuentes. Pero a ver, bueno, las leyes de Mendel están ahí, ¿eh? Si quieres te las busco. Las leyes de Mendel son... Ah, sí, pero esa es una falacia de autoridad. ¿Vieron mi cara al final? Esa es mi cara de chiquito subnormal. Porque claramente este idiota no tenía ni puta idea de cuáles son las leyes de Mendel. Y lo único que se le ocurrió fue saltar con la estupidez de la falacia de autoridad. Y por si os quedan dudas de que este subnormal no tenía ni puta idea de lo que hablaba... Este es el problema. Si tú me estás hablando de una ley de la cual yo desconozco, yo no sé si me la estás sacando de contexto. Yo no sé si eso ya fue refutado. Yo no sé nada de eso, ¿ok? Ya lo han oído. Él desconoce esta ley. No sabe si ha sido refutada o no. Desconoce totalmente. Pero... Por eso dije que estaba usando una falacia de autoridad. No porque dijera que las leyes de Mendel fueran erróneas. No. Todos sabemos que no dijiste que fueran erróneas. De lo que nos reímos es de que un paleto nos venga a hablar de raza. Algo en lo que la genética juega un papel principal y que no conozcas las leyes más fundamentales de dicha disciplina. Que sí, que tú no tienes por qué saber de ciencia. Pero las leyes fundamentales de la genética no te parecen relevantes cuando vas a hablar de genética. Por lo visto no. Pero tranquilos, que idiota Doom no terminó ahí. Recuerden que le añadió... Sino porque su único argumento era que las leyes de Mendel me refutaban sin explicar por qué. Simplemente citar a alguien no es un argumento válido. Es falaz. Por lo tanto, según este imbécil, yo no pude demostrarle por qué lo que él decía contradecía las leyes de Mendel. Y está claro que no pude. Porque este retrasado piensa estupideces como esta. Un negro se reproduce con una blanca. El hijo no va a salir ni negro ni blanca. Va a salir un término... Una combinación de ambas. Este subnormal no entiende por qué las leyes de Mendel tienen que ver con esto. A ver, subnormal. Igual que en esta foto, dos guisantes amarillos y redondos pueden dar uno verde y deforme. De la misma manera y por las mismas razones, un negro y una blanca pueden dar un hijo blanco, un hijo negro o cualquiera de las combinaciones intermedias. Porque es lo que pedíse las leyes de Mendel. Por eso son relevantes las leyes de Mendel. Dicen que lo que tú estás diciendo no puede ser verdad. Ah, pero perdona. Claro que es reproducción sexual, pero no es cualquier tipo de reproducción sexual. La reproducción sexual es muy compleja y depende de muchos factores. Ya veis, es reproducción sexual. Pero no cualquier reproducción sexual. Es una reproducción sexual llena de magia aria que evita que se comporte de manera normal, supongo. Y oye, a lo mejor tiene razón. Como no pensé que fuera tan imbécil, pues a lo mejor no me esforcé en explicarlo para sus capacidades. Tal vez debería haber empezado por las flores y las abejas. Y a partir de ahí, irlo complicando. Pero ¿para qué? Si recordemos que... Hasta terminé explicándole yo a Dante por qué él estaba aplicando mal la teoría. El prepotente de mierda este, que no entiende la relación entre el mestizaje y las leyes de Mendel, me explicó a mí. Cuando él lo entiende, los mínimos, los mínimos, en el espermatozoide de tu padre, no venía el rollo de ser negro. Porque eso es un rollo genético. No, ¿cómo va? ¿Cómo va? Es un negro. Es un negro. ¿Cómo no va a venir el rollo de ser negro? Ser negro ha dejado de ser una serie de genes que, como otros cualquiera, pueden heredar o no tus hijos. Para esta basura cuasi-humana, ser negro es una especie de estigma que se te pega a tus genes y lo transmites a tus descendientes. Sí o sí. ¿Cómo va? Es un negro. Es un negro. ¿Negro? ¿Cómo no va a venir el rollo de ser negro? Es un negro. Bueno, un subnormal que no entiende que al nivel de nuestra conversación, y hablando de genética, todas las especies con reproducción sexual hacen básicamente lo mismo. O sea que si funciona con los perros, debería funcionar con los humanos. Y si funciona con los humanos, debería funcionar con los perros. No, pero incluso el hecho de que compartamos que seamos mamíferos no significa que todas nuestras funcionalidades son idénticas. Es incapaz de entender un ejemplo tan burdo como ese. Para este subnormal creyente en la magia aria, los seres humanos estamos por encima de la genética, la naturaleza o cualquier hecho de la realidad que contradiga este soquete. Que se atreva a la realidad a contradecirlo. Que termina en un campo concentración. Hemos mapeado el ADN de las moscas de la fruta, que tienen infinitos menos genes que nosotros. Y todavía no tenemos ni idea de lo que hacen más de la mitad de los genes de ellos. De los nuestros... No somos moscas. Mi argumento es, no sabemos casi nada de esto que es mucho más fácil. Me estás diciendo que de esto otro, que es infinito más complicado, sabemos más. ¿Y cuál es su respuesta? No somos moscas. No somos moscas. Pero bueno, que después le despertó el cerebro y ya dijo algo que parecía un argumento. En todo caso estoy usando una falacia, porque me estás diciendo que el hecho de que no sepamos absolutamente todo de nosotros, significa que no sabemos lo que ya sabemos. Viendo lo subnormal que es, pues no me extraño este argumento de mierda. Ya que no niego lo que dice, porque sepamos poco. Niego lo que él dice, porque sé que es una mentira de fanático imbécil. Yo intentaba enfrentarlo a lo estúpido de su creencia, pero viendo que no funcionaba, le pedí que me pasara uno de esos genes de la inteligencia. RS 1-0-1-1-9. Y pon gene si quieres para que la búsqueda te sea más fácil. En la descripción te dejo el enlace a un paper que él mismo me pasó luego por Twitter. En él podemos leer que los participantes de este experimento, todos de procedencia europea, se les pidió que realizaran una serie de experimentos que medían sus habilidades cognitivas. Eso pone en el paper, habilidades cognitivas. Me pregunto por qué usarán esa palabra. Más abajo podemos seguir leyendo. Algunas capacidades como el vocabulario, algunas habilidades matemáticas y conocimientos generales, son conocidas como habilidades cristalizadas. Por contraste, las habilidades cognitivas fluidas son, por ejemplo, la memoria, el razonamiento, la velocidad de procesamiento, las habilidades espaciales y las funciones organizativas. Como vemos, en ninguna parte se usa el término inteligencia de una manera genérica, no por lo menos como pretendía usarlo Idiotadum. Idiotadum podría decir que las relaciones son universalmente positivas y que las personas que tienden a hacerlo bien en una parte de las habilidades cognitivas fluidas tienden a hacerlo bien en las demás. Y que a eso es a lo que él se refería con inteligencia. Pero, las asociaciones están lejos de ser perfectas. Las variaciones en cualquier parte de estas habilidades cognitivas pueden ser atribuidas al menos a cuatro factores. Cuán buenos son con los test, cuán buenos son en las habilidades cognitivas fluidas, qué tan buenos sean en cualquiera de las pruebas y los errores de medida. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque en ciencia hay que saber leer y entender lo que se lee. En este estudio se enfocan en el general de las habilidades cognitivas fluidas. Examinan la contribución genética a estas habilidades en la mediana y tercera edad. Hasta la fecha, los estudios habían sido muy pequeños para detectar los ínfimos efectos genéticos que se esperaba. Pero que ellos usaron una muestra casi de 60.000 participantes, todos ellos con ascendencia europea. ¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio? Que hay una asociación significativa entre el general de las funciones cognitivas y cuatro genes, antes asociados con el Alzheimer. Ya está. No es que... Si estoy usando una falacia, porque me estás diciendo que el hecho de que no sepamos absolutamente todo de nosotros significa que no sabemos lo que ya sabemos. Es que yo abogo por leer lo que pone e intentar interpretar hasta donde ellos mismos especifican. No es que tú estés diciendo algo que ya sabemos, es que tú haces una lectura fanática de un paper y sacas conclusiones que no se encuentran en este. Como te decía en el directo, es imposible que hayan encontrado los genes de la inteligencia, porque aún no se han puesto de acuerdo con la definición de dicho término. Gracias a una discusión posterior, conseguí otro paper que ejemplifica perfectamente lo que quiero decir. Aproximadamente la mitad de un amplio rango de habilidades cognitivas puede ser considerado culpa de un factor cognitivo general al cual estas personas llaman G. Una pequeña porción son causados por un extenso dominio de funciones mentales. Lo que resta, que es la mayor parte, son variantes que responden a habilidades cognitivas muy especiales. La heredabilidad de G es importante. Ya vemos por ahora que no dicen esto es inteligencia y se hereda. Ellos toman una aproximación más realista, dado que piensan que lo que coloquialmente llamamos como inteligencia existe, aunque no pueden definir exactamente qué es, porque no están seguros de qué es exactamente lo que existe, también piensan que una parte importante de eso debe heredarse de padres a hijos. Definen esa propiedad, que aún no ha podido ser bien definida como G. Muestra pruebas que señalan en la dirección de que todo esto es cierto y comenta posibles pruebas futuras. Y yo estoy seguro de que debe tener razón. Aquí nadie niega que posiblemente eso exista. A fin de cuentas no hablamos del alma. El problema con todo esto son las afirmaciones que Idiota Doom hace sobre todo esto. Lo que yo intenté transmitirle, pero que este fanático falló en entender, es que no tiene el tipo de pruebas que él cree, que la genética de la cual él mismo ha reconocido que no tiene ni puta idea, no funciona como él piensa. Y que lo que está haciendo como otros antes que él, es buscar las pruebas que confirmen su racismo, e intentarlo basar en una ciencia que no existe. Pero ya fuera solo eso. Yo ya lo dije al principio. Este vídeo nace de este comentario. No pareces tener integridad ni honestidad intelectual. Hasta ahora hemos visto lo idiota que es Idiota Doom. Veamos ahora qué tipo de personajillo es. Tras nuestro directo, continuamos nuestra conversación por Twitter. Ahí me pasó el paper, que referenciaba antes. Y hace afirmaciones bastante curiosas. Pero lo que quiero ver ahora es esta frase en la que me comenta que uso la semántica para desestimar sus creencias. Y lo entiendo. Leo lo que pone el paper e intento entenderlo. Normal que para un fanático eso suene a jugar con la semántica. O bueno, leamos la segunda parte. Me dice que yo no sé definir inteligencia. Yo no sé definir inteligencia. Esto no era de demostrar que sabías de varios genes que transportaban la inteligencia. Aquí, aquí, y lo puedes buscar en Google si quieres. R es el gen de la inteligencia. Eso tiene que ser más falso o flaco que... Es que no es el gen de la inteligencia. No es el gen de la inteligencia. Porque la inteligencia se compone de varios genes. ¿Verdad que de eso parecía? Pues parece ser que no. Que cuando me leí el paper y vi que lo que él decía era una gilipollez, la discusión cambió de pronto a la definición de inteligencia. ¿Será por eso que pensó que no la había rebatido? ¿O será que es una persona deshonesta y trata de desviar la atención cuando se ve acorralado? No sé. Para salir de dudas, veamos este trozo de la conversación original. Si estamos hablando a nivel coloquial en la calle, puedo usar el inteligente tranquilamente. Igual que tú lo usas. Pero es que tú me estás relacionando las razas con la inteligencia. Entonces ahora sí me tienes que definir la inteligencia. Pues no, idiota Doom, parece que durante todo el rato yo he sabido perfectamente de lo que estábamos hablando. Además de conocer el vocabulario y los conocimientos mínimos para poder opinar sobre el tema. Se puede ver que tu opinión de que no te había rebatido en un solo punto se debe más bien al hecho de que eres un idiota deshonesto que no tiene ni puta idea de lo que habla. O sea que, idiota Doom, paleto, a cascarla. ¡Gracias! ¡Gracias!